Las noticias van a salir por el conducto regular, ya está dicho por el señor ministro anoche con claridad, un elemento de la investigación, un importante elemento de la investigación. La policía está a la espera del informe pericial del Instituto Técnico Científico para dar a conocer sobre las causas de las dos explosiones en Oruro durante el carnaval. Recordemos que la jornada pasada el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que las explosiones del sábado y martes de carnaval tienen conexitud y que ambos casos no son hechos independientes. Los mejores grupos en cuanto a investigación es prácticamente un grupo multidisciplinario que está trabajando, tenemos expertos en explosivos, tenemos expertos en lo que significa la parte de análisis del escenario del crimen, tenemos expertos en la parte de investigación, estamos trabajando con expertos en telemático, lo que significa la parte esta de lo que es el análisis criminal. El comandante general de la policía y el viceministro de Seguridad Ciudadana no brindaron mayores datos sobre este hecho, ya que existe una reserva del mismo. Definitivamente nosotros no vamos a, aventuramos a dar ninguna versión, que no sea ya una versión oficial, fruto de un trabajo realmente serio como se está realizando en ese sentido. Lo demás, las pericias van a demostrar otros elementos, pero con el tiempo adecuado. Yo les pido por su sobriedad, estamos en un momento pleno de investigación, la policía boliviana está en trabajo permanente con efectivos que han llegado a diferentes departamentos y Orión es un centro de atención en este momento. Recordemos que las dos explosiones en calles céntricas de Oruro dejó un saldo de 12 fallecidos y más de 60 heridos.